El pastorcillo solo está venando, ajeno de placer y de contento, y en su pastora ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lágrima. Lloro por haberle amor ya no, que no le pena ver si hacía mío, aunque en el corazón está el río, más lloro a compensar, que está volviendo. Y solo de pensar, de la unidad, de su bella a pastora con gran pena, se deberá tratar en tierra, con el pecho del amor, lágrima. El pastorcillo solo está venando, ajeno de placer y de contento, y el pecho del amor, lágrima. Y al cabo de un gran rato se ha incumbrado, sobre un arma que abrió sus brazos bellos, y muerto se ha quedado vacía, y el pecho con fuego muy lágrima, y el pecho del amor muy lágrima. El pecho del amor La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo